¡Muy buenas chicas y chicos! Soy Fenix, bienvenidos de nuevo a Farming Simulator 17. Hoy, creo, creo, que me voy a atrever a hacer un trabajo de una de esas dos tierras grandes que vimos en el capítulo anterior. La verdad es que es bastante rato, tiempo hay que hacerlo, así que bueno, vamos a ver que tal sale la cosa. Lo bueno es que la persona dueña de esa tierra nos va a poner la maquinaria y todo lo necesario. O sea, nosotros no vamos a tener que poner nada, entonces el dinero que nos vamos a llevar es dinero limpio. Lo malo es que ese tipo de trabajos no permite que yo contrate a un trabajador. Yo no puedo coger el trabajo a un trabajador, porque de ese modo vamos a decir que a lo mejor se cogiera y fuera tres o cuatro trabajos al mismo tiempo. Los trabajadores no son muy caros, lo cierto es que son muy caros. Y entonces, pues, me daría trabajos súper rápido. Vamos a intentar hacerlo, poco a poco. Y bueno, también es, madre mía, cómo está este camino. También es bueno porque es experiencia que vamos cogiendo. El camino es verdadero peligroso. ¿Claro? Es bueno porque vamos cogiendo experiencia. Y siempre nos viene bien para cuando tengamos nosotros estas tierras o que tengamos otro tipo de tierras. Aprendiendo cómo se activan, vamos aprendiendo a cosecharlo. No voy a aparcar lejos porque luego lo que nos va a suceder es que cuando salga la cosechadora, pues a lo mejor no me la deja sacar o incluso cuando esté trabajando voy a tener que estar dando vueltas. Y la verdad es que no tengo ni idea de cómo de grande es esta máquina. Puede ser porque... A ver... Vale, pues este fue el primero que vimos que... Eh... Vamos a tardar... 16.33. Un buen ratito, la verdad. Este es 109,7. La otra tierra es más grande. Ah. ¿Ya por el tipo de máquina? Es que... O sea... Y ahora me dice 83,31. No. Bueno... 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 Vamos a coger... Vamos a necesitar el trabajo. Aquí veis nuestra máquina. Te digo la verdad. Tengo ni idea de qué máquina es. Usa... La case. 92, 30. Veis, es un... Chicho súper grande. Vamos a dar marcha atrás. Y vamos a coger... El apero. ¿Qué? Yo creo que a esto lo llamaban cequillo. No, no. No lo digo, la verdad. Lo... Lo que sé, más o menos lo sé. Por haber ido al pueblo de mis abuelos y esas cosas. Pero tampoco es que sea yo muy experto. Vale, estamos ahí. Estamos... Enganchándola por donde debéis. Vale, vamos a coger... Aquí... Lo vamos a poner un poco... Para hacerlo correctamente. Lo bueno que tiene es que esta... Las máquinas tienen mucho giro. Entonces... Giro, pero no. Un poco más para atrás. Y... Para ver que así nos deja. Lo cogemos. Y lo gracioso es que este... Este mismo rodillo... Ya no... No el rodillo, no el rodillo. Esto no es el rodillo. No. Esto mismo... Que tiene es que además tiene súper ruedas. O sea, bastante fácil de llevar. Vale. Vamos a desplegarla. Simplemente... Ahora lo que hemos hecho es desplegar la máquina. Baja, no. Y ahora activar el control de tu cero. Ahora hay que... Lo voy a dejar. Bajar... Vamos a bajar la segadora. Esto no está centrado. No sé si que no está centrado. Bien. Vamos a poner... Más o menos por aquí. Uy. Vamos a ponerlo un poquito más atrás. Lo que vamos a hacer va a hacer va a ser bajarlo. Vamos a bajarlo. Bueno. A este momento. Me estoy dando cuenta. Tengo que plegar las ruedas. Si eso se... Activa el control. Esto sería para bajarlo. Hacerse la dora. La dora. Quitan las ruedas. Por Dios. Ahora mismo. Mira lo que estoy haciendo. Toda la verdad Activar No sé cómo se evitan las ruedas Si os fijáis Es que está encima del carro Vale, eso es para aquello Vamos a bajarla Pero es que si la hacemos así Tengo que venir aquí a hacer algo A mí me suena que esta rueda lo que hace es que se sube No sé cómo se hace esto A ver Vamos hasta que se sabe dónde Vale, ahí lo hemos cogido Ahora Activar el control del crucero Cambiar la velocidad Cambiar su herramienta Activar la paja Le agar con su echadora combinada No es porque eso lo que hace es que nos cierra esto de aquí O sería para extender el tubo Que tampoco Con esto lo que hacemos es O ver esto Aquí no hace nada Cambiar aquí Desacoplar, bajar segadora Plegar segadora Amigo Es complegarse ahora Ahora ya si se nos han escondido las ruedas Bajaríamos Vamos a bajar esta parte de aquí Y No sé si ya estaría Voy a darle un poquito hacia adelante No, lo cierto es que no Bueno, esto no está trabajando Activar el control del crucero Cambiar velocidad Cambiar de cedera Le agar segadora Le agar segadora Acoplar Activar la idea de paja Encender cosechadora Esto sí Vale, vale, vale Ahí estaría Vamos a encender las luces No va a hacer falta Está bastante oscuro Como veis Por la máquina Está muy chula También por dentro Se habrá ejecutido un volante Muy chiquito Y vale Como veis Ahí ya Vamos Vamos cogiendo el grano Soltando la paja Iremos Soltándola Por detrás Uy Nos está yendo Como veis En esta vez Lo que está haciendo Es que simplemente Todo lo que está Lo que está Sobrando Lo que está haciendo Es que lo pica Y lo echa Para que de futuro Valga como abono Para la tierra O sea No está interesado En que saquemos la paja Y por eso sale así O sea Si ellos Me pidieran Que sacara La hilera De paja Por lo que haríamos Sería Le daríamos aquí Activar la hilera de paja En la coma Y como veis Pues va cayendo Pero En principio Ellos no No lo deben de querer Y por eso directamente Desde el principio sale Como veis Es un trabajo Muy lento Y ahí A la derecha Arriba en el reloj Vamos viendo Poquito a poco Nos va cogiendo Y nos va Nos va subiendo El trabajo Que ya tenemos Bueno Yo creo que me voy a quedar Haciendo este trabajo Y nos vemos ya Prácticamente Al final O Ya nos volvemos a ver Para que vayáis viendo Como va ya La tierra Quedándosegada Bueno Pues como podéis ver Ya tenemos hecho Un montonazo De la tierra Pero aún nos queda Bastante Nos quedan aún 54 minutos Creo que eran 83 Así que Hemos hecho En 30 minutos ¿Cuánto tiempo De juego? Pues la verdad Es que no lo sé Porque no De juego real No lo sé Porque no he mirado El reloj Desde De coger y empezarlo Pero Lo bueno Es que Más o menos Llegamos la mitad De la tierra Puede que algo más Y como podéis ver Aún nos sobra Contón de tiempo Entonces Yo creo que Podemos terminar A tiempo la tierra Y eso está bien Porque Si no terminamos A tiempo la tierra Imagino que O nos resta dinero O quizás Perdamos el trabajo Haciendo que A lo mejor Se estropea La cosecha O lo que sea Bueno Voy a continuar Cosechando esta tierra Que es súper grande Y Nos vemos Al final De la cosecha Bueno Pues ya estamos Casi terminando Nos queda Nos queda solo Otra pasada Y me he fijado Que lo más fácil Para llevar la cosechadora Para mí Es hacerlo desde Uy Dejo ese cachito Es hacerlo desde De fuera Porque sinceramente Desde dentro Me cuesta bastante Calcular La distancia Del cepillo Para que Vaya cogiendo todo Estante complicado También puede ser Que yo quiera Apurar Más de la cuenta Para ponerlo demasiado Pegado Justo al borde Y por eso Así en esas cosas Pero bueno La vista exterior Pues siempre ayuda También tenemos logo Por la vista interior Este trocito Pues ya nos queda Pues es más fácil Porque Tengo mucho espacio A los lados Pero Cuando Como veis Es bastante complicado Ver Justo al borde O está más cerca O más lejos No sé Bueno La vista interior Es capaz de hacerlo Pues mola mucho Lo más realismo Y se hace más entretenido Ya Nos queda solo Ese cachito Aquello de allí Que tenemos Es La hilera de paja Que estuve probando Y nos ha quedado Algún trocito Pero yo creo Que nos lo va a dar De paso Si os fijáis Ya prácticamente Está lleno Seguramente No vamos a tener Que hacerlo Al 100% Porque siempre Tenemos un porcentaje De tierra Que podemos dejar Sin cosechar Sabes Que no crea Ningún Ningún problema Si nos ha cosechado Torcitos Que nos quejemos O cosas así Por Cosesarla en un 98% Es más que sucio Yo creo que ya está A puntito A puntito De decirnos Que hemos terminado El trabajo Como veis Ya hemos terminado El trabajo Y nos dan La recompensa Pagan por el trabajo De 33.411 euros Y una bonificación Por tiempo De 9.930 Está bastante bien Pero teniendo en cuenta Que me parece exagerado Bien Estoy haciendo de noche Poquito a poco Porque Tengo puesto Tiempo real O sea No tengo un puesto Que vaya el tiempo Pasando Por ejemplo Por 5 O por 10 O más Deprisa Porque también Lo que quiero Es que Por ejemplo La comida De los animales No se me vacíe Muy rápido No me esté cobrando Muy rápido El banco El crédito Que tengo que ir pagando Ya que Al ser yo solo Con más tiempo Para hacer cada trabajo Ahora tendríamos Ya este trabajo Que son 111 euros Cada vez que lo abro Está dando Trabajo diferente Estamos dándole Fijaros Cambio el dinero Y el tiempo Para que esto es un poco Vamos a decir Al azar Entonces Lo suyo Es que cada vez Que vayáis a hacer Un trabajo de estos Pues le vayáis dando Hasta que veáis Que sale El más El que más pagan Por ejemplo El que más pagan Creo que es Ese 3000 Apreció Antes Un de 44 Más pagan Es este 43.000 Y son 109 Minutos Y 9 horas Y 7 minutos No lo sé Vaya una Vale Vale pues Yo creo que voy a hacer Esta otra tierra Para sumar Todo este dinero Y a ver Si podemos Coger Y Ir a comprar La maquinaria Porque nos haría falta Empacadora Haría falta El carro Que coge Las Alpacas No sé si nos haría falta Algún poco más De maquinaria Tenemos aquí Podemos ir directamente A ver la tienda Y podemos comprarlo Desde aquí Pero luego tenemos Que ir a buscar Allí La maquinaria Vale Donde está esto Por aquí Tenemos Vale Aquí está Tecnología de empacado Como veis Tenemos aquí Diferentes Carros Estos carros De aquí Ya directamente Lo que hacen Es que cogen La Paca De la tierra Este no Este tendría que ir Con un tractor Y ponerlas Unas encima De otras Entonces Es un poquito Más complicado Lo cierto es Porque al Tenerlas que colocar Hay que dejarlas Bien puestas Tenemos este otro La diferencia Es que Este coge Dieciséis Pacas Y este coge Solo ocho Hablando Del doble ¿Qué es lo que nos interesa? Pues La verdad es que No lo sé Porque Este lo que me coge Son pacas redondas Entonces Estamos hablando De que Las pacas pequeñas Estas Estas No me dice exactamente Que veo Cuanto Material Coge cada una Por ejemplo Este de aquí Nos dice Que tiene una capacidad De 4000 litros 100 litros De paja Este tiene otra capacidad De otros 4000 litros La diferencia Es La potencia Estas son 70 caballos Estas son 185 Lo que quiere decir Que esta otra Vamos a coger Vamos a poder Ver Pacas Más deprisa Por lo tanto Como estas son grandes Pacas grandes Más grandes Que las cuadradas Las cuadradas De aquí La máquina Muy pequeña Esta Son dieciséis Pacas Que coge Claro Esta cogiendo 8 Seguramente coge más Seguramente lo que haré Yo creo que a lo mejor Cogeré Este carro En vez de este otro Porque este otro Aparte es el más caro Coge Cuadrada No sé Tendré que coger Y mirarlo Y después ya Cogeremos Y compraremos Toda la maquinaria Que sea necesaria Voy a hacer Este trabajo Seguramente Alguno más Para intentar coger El máximo dinero posible Y En el próximo capítulo Iremos a comprar La maquinaria Y veremos a ver Que hace el empacado Y todo Bueno Espero que os haya gustado El vídeo hoy Y nos vemos en el próximo Hasta luego